Cumbia, cumbia, cumbia Abrazame fuerte amor Y quiero besar tus labios Sentir de tu cuerpo el calor Sentir tu mano No quiero ni un minuto más Ocultar mis sentimientos Te quiero demostrar mi amor Cuanto te amo Dime que tú sientes lo que yo cariñito Y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito Y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito Y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito Y que me deseas como yo ¡Cochachai! Ernesto Morales Hice Records Digital Y en Washington Miqueas Rodríguez DJ Amigos Mix Abrazame fuerte amor Y quiero besar tus labios Y quiero besar tus labios Sentir de tu cuerpo el calor Sentir tu mano No quiero ni un minuto más Ocultar mis sentimientos Ocultar mis sentimientos Te quiero demostrar mi amor Cuanto te amo Dime que tú sientes lo que yo cariñito Y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito Y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito y que me deseas como yo Dime que tú sientes lo que yo cariñito y que me deseas como yo Y para todos los solideros de México